Y bueno, esta mañana vamos a estar hablando sobre la esperanza que tenemos y la resurrección, la esperanza que tenemos en Cristo. Y para ser honesta, me costó un poquito porque como que en el pasado yo sé que hemos hablado un poco de estos temas. Y I have to say, I had a little trouble putting it together. I know that we have talked about these subjects before. Pero entonces, bueno, ¿verdad? Espero que en obediencia yo, Señor, bueno, aquí vamos a compartir esto y obviamente tal vez hay gente que ocupa escucharlo por primera vez. Pero I felt like I was being obedient, so I hope that there are people who really need to hear what we're going to say today. ¿Sabes qué? Este no es el PowerPoint que hay que abrir, sino que se llama bilingüe. Este es el de ayer sábado. El de hoy dice bilingüe porque es el que tiene traducción. El PowerPoint que queremos proyectar tiene dos idiomas, quizás podrías encontrarlo. Y dice así, es el mismo título pero dice bilingüe. Entonces, bueno, básicamente, ¿verdad? Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa la resurrección del cuerpo para nosotros, para el ser humano, para los creyentes. ¿Pero qué significa eso realmente para nosotros hoy día? ¿Verdad? En la medida en que nosotros podemos comprender a qué se refiere esa resurrección que vamos a experimentar, así vivimos hoy día aquí en la tierra. Y bueno, sí, tal vez empezamos por preguntarnos qué era lo que predicaban los apóstoles. Vamos a empezar con los apóstoles. ¿Qué era lo que predicaban? Supongo que siguen buscando, pero está ahí mismo en el sermón box. Estamos todavía buscando los slides bilingües, estaré con ustedes en un momento. Leo para ustedes, hechos 4, el 1 y el 2, dice, Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso es, gracias. Entonces, pásenme a la siguiente porque ahí es donde están los versículos que acabamos de... Bueno, señor, toma tu control. Listo. Que yo me concentro y ustedes ahí me siguen. Entonces, los sacerdotes y las autoridades, ¿verdad? Se escandalizan de que los apóstoles están anunciando a Jesús, pero en eso están hablando de la resurrección de los muertos. Entonces, Jesús había muerto, predicar de Jesús y que lo vieron vivo y que resucitó, era hablar de que los muertos resucitan. Entonces, si hablaban de Jesús y hablaban de haber visto a Él nuevamente, eso significa que estaban hablando de una resurrección. Y, este, ahora, si bien es cierto, en el judaísmo había un sector, había varios sectores que no creían en la resurrección de los muertos, los saduceos entre ellos. Pero dentro del sector de los fariseos sí creían que vendría un evento sobrenatural donde vendría el mesías y se daría o se va a dar la resurrección de todos los que habían muerto. Pero el grupo de los fariseos vivió en la esperanza de un día, de un evento tremendo que iba a ocurrir, que incluiría el venido del Mesías y la resurrección de todos los muertos. Un juicio y el inicio de una nueva era. Sería un juicio y sería el principio de una nueva era. Y hasta la fecha, muchos sectores del judaísmo, eso es lo que aún ellos están esperando. Entonces, de este versículo, ¿verdad?, en realidad, los que fuesen fariseos no están escandalizados por la resurrección de los muertos en sí. El problema con ellos es que los apóstoles están argumentando que Jesús, como Mesías, resucitó. Y efectivamente fue el único que resucitó en ese momento, ¿verdad? Aunque hubo personas que resucitaron en el momento de su crucifixión, ellos resucitan en un cuerpo todavía como el nuestro. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros entendemos que Jesús resucita en un cuerpo que llamamos glorificado. Entonces, esa esperanza, lo que ellos están predicando. Y una frase importante constante es, somos testigos. Y una cosa muy importante que decían aquí es, somos los apóstoles, lo vimos. Leo aquí una cita, dice, El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y muchos sermones a lo largo del libro de Hechos, ¿verdad? En Hechos 2, en 3, en esos capítulos que están ahí puestos, son sermones donde como que el guión es el mismo, ¿verdad? Ustedes mataron a Jesús, pero Dios le levantó de los muertos y nosotros somos testigos. Y era clave, ¿verdad? El hecho de que Dios le había resucitado porque lo que está en el mensaje es que Dios avaló a Jesús como justo y recibió el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero otra vez, ellos están ahora predicando esta esperanza porque vieron a Jesús resucitar. Pero ellos estuvieron en su momento de profunda desesperanza. Entonces, leo ahí, de Lucas, dice, Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Nosotros teníamos la esperanza. Ahora, estos dos son los que van camino de Maús, van con Jesús. Esto sucedió en la historia sobre los discípulos en el camino a Emaeus, que estaban caminando con Jesús. Y ellos van con tristeza. Y ellos estaban profundamente desesperados mientras caminaban. Y Jesús les pregunta, ¿y qué es lo que ha pasado? Ah, no sabes lo que ha pasado por aquí. Y ahora todos sabemos que Jesús era el único que verdaderamente sí sabía lo que había pasado en la cruz. Pero si recordamos, ¿verdad? Estos apóstoles, estos discípulos, ven a Jesús siendo arrestados. Supongo que en ese momento se les enclochó todo. ¿Verdad? Porque a lo mejor esperaban que Jesús ahí sacara la espada y algo pasara. Y no, se dejó arrestar. They thought Jesus would pull out his sword and change everything, but nothing happened. They simply arrested him. Y luego va a juicio y lo condenan. Then he went to trial and he was convicted. Porque, ¿verdad? Tal vez estaban esperando ahí que él se levantara contra Pilato o que alguna señal hiciera y Pilato caía postrado. Y luego lo ven que sí lo crucifican y que muere colgado de la cruz. And they stood there watching when it really did happen. They did crucify him and he did die on that cross. Pero luego lo ponen en un sepulcro sellado. And then they put him into a sealed tomb. Porque todavía, bueno, tal vez resucita. Because they could be thinking, well, maybe he will rise again. Maybe that's it. Pero ellos no sabían que hay cuerpo glorificado. Ellos seguro pensaban que si Jesús resucitaba, era un cuerpo normal que no puede pasar por un sepulcro sellado. They didn't know about the glorified body. They were thinking that if he did rise again, it would be in that same physical body that couldn't get out of a sealed tomb. Y hace tres días que sucedió esto. So they say, if this all happened three days ago. Una profunda desesperanza. In deep despair. Ahora, Jesús, ¿verdad? En este camino a Maús les abre las escrituras y les abre y les ayuda a entender cómo estaba escrito de él, que él debía morir y resucitar al tercer día. Y la resurrección se convierte en un tema clave de esta predicación. Ahora, ¿cómo en todo se ve que también los apóstoles o la iglesia primitiva, empiezan a aclarar dudas que hay en diferentes grupos? Y entonces, en Primera de Corintios, en Primera de Corintios 15, vemos que Pablo está aclarando, obviamente hay un grupo dentro de la iglesia que dice que la resurrección no existe. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, efectivamente no pasó nada, gente. Nosotros no hubiéramos sabido que nuestros pecados fueron perdonados. Hubiera sido un profeta más que habló cosas bonitas y murió como todos los demás, pero no sabríamos que hay salvación. Un otro profeta que dijo cosas bonitas, como los otros profetas, y murió, pero no sabíamos que era nuestra salvación. Pero ahora sabemos que tenemos acceso al trono. Y sabemos que podemos ser lavados del pecado, de la vergüenza, de la culpa. Jesús mismo habló previamente sobre su sacrificio y dijo, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, ¿verdad? Ese derramamiento de su sangre, aunque él lo dijo antes, ¿verdad? Queda efectivo, queda claro en su resurrección. Ahora, ¿cómo es este cuerpo de su resurrección? ¿Cómo es el cuerpo de Jesús? ¿Qué es lo que pasó en esa resurrección? ¿Qué es el cuerpo de Jesús? ¿Cómo fue ese cuerpo? ¿Qué pasó con esa resurrección? Dice ahí, porque Pablo dice que Él nos transformará a nuestro cuerpo miserable para que sea como el cuerpo glorioso de Jesús. Paul dice, Él transformará nuestros cuerpos lowly para que sean como su cuerpo glorioso. Entonces, entendiendo cómo es este cuerpo de Jesús, nosotros entendemos un poquito de cómo va a ser nuestro cuerpo cuando esta resurrección se dé en la venida de Cristo. Y algo importante es que en este cuerpo glorificado de Él hay una continuidad y hay una descontinuidad. Este cuerpo glorificado, pero hay ciertos rasgos interesantes. Por ejemplo, vemos que Él resucita para nunca más volver a morir. Por ejemplo, Él resucita nuevamente, nunca de nuevo para morir. Dice Apocalipsis 1.18. Aquí lo van a poner ahorita. Dice Jesús hablando, Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y Revelación 1.18 dice, Excuse me, I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever. That's Revelation 1.18. Entonces es un cuerpo que es levantado para nunca más morir, para vivir eternamente. Pero no es un cuerpo de un fantasma, no es algo etéreo, no es algo sin forma. Y ahí sí le pido que abra conmigo en Lucas 24. A partir del 39 dice, es Él con sus discípulos. Dice, Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Él está con sus discípulos y Él dice, Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones as you see I have. Entonces, no soy un fantasma. Not a ghost. O sea, nosotros no podemos pensar de Jesús como algo etéreo y algo allá espiritual. Él no, Él es de carne y hueso en este momento. Entonces, no podemos pensar de Jesús como algo etéreo, algo que flotó por ahí. No, carne y sangre, aquí y ahora. Y dice que les mostró las manos y los pies. Y obviamente sabemos, ¿verdad?, que tocaron sus heridas en el costado, en los pies, en las manos. Eternamente esas cicatrices o esas heridas o esa recordarnos la cruz está ahí en su cuerpo. Entonces, esas heridas, esas recuerden de la cruz están en su cuerpo. Pero también ahí en Lucas 24, si usted ve más abajo, dice que están con alegría y están con asombro y como Él los ve que todavía no salen del asombro, les dice, tienen algo de comer. Y entonces, le dieron un pedazo de pescado. Y se lo comió. Y sabemos que comió también en la playa pescado y pan. Y entonces, de ahí nosotros desprendemos que vamos a comer. Y saben que, yo siempre he dicho y lo sostengo, yo lo sostengo. No puedo decir el Señor dijo, pero, pero, yo sí creo que el cordero que vamos a comer en la cena, en las bodas del cordero, va a estar condimentado con sal y sal. ¿Quiénes conmigo creen eso? Es más, puede ser que nos tengan ahí, a un ladito de las mesas ricas, ¿verdad? Y ese cordero viene con salsa y sal. Maybe we Costa Ricans will be sitting together at a certain table and that's where the salsa lissana will be. Y bueno, pinto con huevos el desayuno de ese día, pero, and that morning we will have had gallo pinto for breakfast. Pero sí, sí vamos a comer muy sabroso. We will eat very well in the resurrected body. Ahora, sabemos también de Marcos que María Magdalena reconoció su voz, dice, Quiere decir que aunque es un cuerpo glorificado, el timbre de voz le quedó igual. That means even in his glorified body, he still had the same timbre of his voice. Y él recordaba quién era, o sea, no es como que resucitamos, sino hay una continuidad de nuestra historia. Él sabía quién era y de dónde había crecido y cuál había sido su vida. aquí en la Terra. Ahora, es un cuerpo también que de alguna manera transpasó el vendaje porque a ellos los envolvían bien envueltos a la hora de meterlos en el sepulcro. Y sale de este sepulcro sellado y sabemos que atravesó las paredes porque de repente se les apareció donde ellos estaban enllavados. Y sabemos que él podía caminar por las paredes porque había un caso donde se han entrado en una pequeña sala están están con temor y él se les aparece y les dice paz. Entonces, no sabemos si en esa resurrección van a haber aviones o buses porque pareciera que simplemente nos podemos aparecer de un lugar a otro. No sé. Y otra cosa importante o curiosa de este cuerpo es que bueno, obviamente no responde como a la gravedad porque él ascendió al cielo. Y yo tengo muy claro o todos tenemos claro que los aviones tienen la cabina ¿verdad? Algo de alguna manera trabaja la presión del aire porque a cierta altura nos reventamos si no estamos en una cabina de avión. Y hoy tenemos aviones pero todos sabemos que dentro de ese avión solo puede ir tan alto y si va a ir más allá de esa altura no puede hacerlo no puede estar ahí y se 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 hay un trono celestial y un ser humano divino pero un ser humano de carne y hueso está sentado en el trono celestial ahora esto es importante entonces no podemos pensar de Jesús como solo divino ni tampoco podemos pensar de él como solo humano él es ambos al cien por ciento y por eso es nuestro mediador por eso él nos puede comprender y aunque él está ahorita en este cuerpo glorificado él entiende lo que es este cuerpo mortal y dice hebreos que él conoce y entiende la tentación porque fue tentado en todo pero sin pecado ahora esto también nos tiene que hacer pensar del cuerpo humano si el Dios del universo creador de todas las cosas escogió encarnarse en un cuerpo humano y ahora en un cuerpo glorificado pero Jesús va a permanecer en este cuerpo por los siglos de los siglos eso quiere decir que nosotros debemos pensar del cuerpo humano con mucha bondad con mucha bondad pensar del cuerpo humano con gran mayordomía como cuerpo somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar estos templos y alimentarnos bien hacer el ejercicio que ocupemos hacer sin caer en el pecado del hedonismo que culturalmente eso está la idolatría del cuerpo humano pero en un punto bíblico nuestro cuerpo es un regalo de Dios algo noble que él escogió también apropiarse algo tan noble que él himself chose to take one y que requiere gran mayordomía y por eso es importante también orar por los enfermos es cierto que la muerte para nosotros en Cristo es momentánea y es ir al cielo de un momento de una forma momentánea pero él oró por los enfermos él sanó enfermos él tocó enfermos y nuestros cuerpos nuestra mente todo lo que nuestro bienestar es es bíblico esto nos lleva al tema de la bondad de la creación es que desde Génesis uno y dos vemos una creación buena en gran manera sin pecado si todo es bueno y contaba con la bendición de Dios los animales las plantas el comer todos los árboles con frutos y semillas y él nos formó con el propósito de que habitáramos en esta tierra y que gobernáramos en esta tierra y que la llenáramos y el lenguaje de Génesis es que éramos sus representantes como aquellos que íbamos a gobernar en su nombre y nos íbamos a ir extendiendo por toda la tierra y aunque ese propósito se frustró por el pecado se va a completar y se va a cumplir cuando Cristo venga y verdad a veces como que solo nos quedamos con los versículos de que los santos están en el cielo pero Jesús viene a una tierra que va a ser transformada y él va a reinar desde aquí y vamos a vivir y disfrutar de esta tierra por los siglos dice que lo recibiremos en el aire pero recibirlo es como cuando usted sale a la puerta recibirá las visitas no se quedan en la puerta él viene a una en su evento magno de su venida él viene a gobernar aquí en esta tierra ahora entonces ¿qué significa esta resurrección y esta esperanza para nosotros en términos de la gran comisión? ¿verdad? tengo esta esperanza de este cuerpo que me van a regalar ya sé que hay una continuidad y una descontinuidad de hecho Pablo en Corintios la imagen que pone es como la semilla y la planta la continuidad es que cada uno sabe quién va a ser quién y qué historia trae pero va a ser un cuerpo glorificado pero ¿de qué sirve que nosotros alberguemos esta esperanza? primero tal vez importante pedirle al Señor que nos ayude a comprenderla porque una cosa es decir ah bueno la esperanza pero otra cosa es que podamos recibir revelación de él y comprender más profundo ¿qué significa ese poder? quizás la primera cosa es para nosotros intentar entenderlo mejor es una cosa saberlo y esperarlo pero ¿qué significa para nosotros recibir ese poder? y tenemos ahí un pasaje de Efesios 1 del 17 al 21 entonces lo voy a leer primero yo en español y luego Betty en inglés pero ojo que este pasaje el Señor nos lo ha dado como congregación muchas veces por ya largo tiempo quiere decir que es un pasaje importante que le pongamos atención dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado cuál es la riqueza de su gloria herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales muy por encima de todo gobierno y autoridad poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no sólo en este mundo sino también en el venidero no sólo en el presente Que el Señor toque nuestros ojos espirituales, que nos dé entendimiento, para comprender esta esperanza, esta herencia que ya es tuya y ya tienes adelantado el Espíritu Santo. Para valorar esta herencia y entender este poder con que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. En otras palabras, no podemos ignorar el poder tan grande que hay en el Señor y en su Espíritu Santo que vive en nosotros. Esto nos ayudaría a no minimizar lo que Dios puede hacer por nosotros y en nosotros. Esto nos ayuda un poquito a como salirnos de los cajoncitos nuestros, ¿verdad?, donde estamos como muy encajonados. De lo que Dios puede hacer y no puede hacer, a quien puede usar y a quien no puede usar, a donde debo ir y lo que no debo hacer, porque Dios de alguna manera es todopoderoso. Y primeramente nos ha sacado a nosotros de muerte espiritual a vida, o sea, nos dio vida. Y Él ya nos dejó de la muerte espiritual a vida, Él nos dio vida. ¿Verdad? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Pero también dimensionemos un momentito el momento de la resurrección de Cristo. Yo espero que el Señor tenga el videíto, ¿verdad?, para que lo podamos ver cuando estemos con Él. De cómo sucedió eso dentro del sepulcro. Yo asumo, ya con esta es mi imaginación, cómo pudo haber empezado a temblar ese cuerpo que estaba sangrado de tres días. Y yo me imagino mucha luz. Y cómo esos tejidos empezaron a vibrar. Y esos huesos empezaron a responder, y esos huesos empezaron a responder, y esos huesos empezaron a responder, al poder mismo de Dios, to the very power of God. Y a una presencia manifiesta del Espíritu Santo, que se nos vuelan todos los fusiles de tan solo tratar de pensar. Y ese Espíritu Santo, mora en nosotros. Y ese es el Espíritu Santo con el que nosotros salimos y hacemos, y somos testigos. Y testificamos de que el Señor murió por nuestros pecados. Tiene que ser un testimonio con poder. Y la certeza de que Él puede sanar y bendecir a sus hijos. En lo físico y en lo interno. Y en nuestras mentes. Ahora, esto igual requiere que nos rindamos a Él, ¿verdad? Y requiere también entender que Él puede hacer todo. Pero igual también a veces escoge probarnos, y escoge a veces que no hace algo. Y eso no le quita ni un pelito de todo poderoso. Ahora, una frase importante en este tema para tener es que cuando Jesús resucita a Lázaro, y entonces tiene este diálogo con Marta. Voy a leer aquí en Juan 11, Juan 11, 23 al 26, dice, Tu hermano resucitará, le dijo Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección. Marta sabía de la resurrección. En el día final, le responde Marta. Como buena judía, ella sabía que vendría un evento al final. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. Trate de masticarse esa frase, Jesús mismo es la resurrección y la vida. Por eso cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, pasamos de muerte espiritual a vida. Y por eso cuando Él venga, se da la resurrección y la vida. De los muertos. Y cuando Él vuelve, eso será la resurrección de los muertos. Entonces todo el poder de la vida está en Él mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino y la verdad y la vida. Ahora esta esperanza no es solo para nosotros en lo individual, es también para toda la creación. Toda la creación está esperando, como si fuera un parto, está esperando esa renovación. Y Romanos usa la palabra esperanza, verdad, de que la creación aguarda con ansiedad, dicen Romanos 8. Romanos 8, ellos usan la palabra esperanza, dice que toda creación está esperando con esperanza para esta resurrección. Voy a leer este pasaje. Dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a frustración. Dice, esto no sucedió por su propia voluntad, sino que bueno, así lo dispuso Dios, verdad. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción. Me gusta esa palabra, liberada. De la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. La creación waits en eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated, I like that word liberated, from its bondage, to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning, as in the pains of childbirth, right up to the present time. Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption, the redemption of our bodies. Nuestra adopción, la redención del cuerpo. Our adoption, the redemption of our bodies. Entonces, ¿verdad? Muchas veces sí nos imaginamos como muy etéreos allá en el cielo, pero no, la cosa es aquí toda la creación. We like to picture ourselves ethereally up in heaven floating, but the fact is, it's all right here in the creation. Y es Jesús quien sostiene en sí mismo desde ya toda la creación. Siempre lo hizo, Él nunca se desentendió de la creación a pesar del pecado. Ahora, dentro de esta ecuación, la sumisión nuestra a Jesús es vital. Dice Colosenses 1, dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y que por medio de Él forman un todo coherente, permanecen unidas. Ahora, volvamos otra vez a Génesis 1 y 2. Ese Génesis 1 y 2, léalo todas las veces que quiera, por mucho tiempo, y ahí usted absorbe mucho de los propósitos de Dios para cuando Él venga. Llegué Génesis 1 y 2. Lleguélo ahora, léguélo siempre. Y que el más que lees, el más que tendrás un sentido de la propuesta de Dios para esta creación. Pero entonces, imaginémonos, ¿verdad?, este lenguaje de representación de que Adán y Eva van a gobernar para Dios y con Dios. Entonces, el Señor es el centro. Él es el rey soberano de esta creación. Y Adán y Eva son sus primeros súbditos, pero también son sus representantes. Pero cuando ellos deciden voluntariamente hacer las cosas a su manera, ellos lo que le están diciendo al Señor es, muchas gracias, pero queremos gobernar nosotros mismos. Y ahí es donde entra el pecado, que es lo que llamamos rebelión, ¿verdad?, pero el cosmos, ¿verdad?, se genera un caos a nivel de pecado y de oscuridad. That was when sin entered, rebelliousness, O sea, del pecado siempre hay que pensar como caos. Think of sin as chaos. Y siempre hay que pensar del pecado como lo hago a mi manera. And think of sin as a way of saying, I'm going to do this my way. Y este pasaje de Colosenses nos recuerda que es Jesús quien mantiene todo unido. Cuando yo me rindo al Señorío de Él y a como son las cosas, a como Él dice, Yo estoy siendo parte de ese todo junto y coherente. Porque el gobierno es de Él. Entonces sí es muy importante que todos, cada uno en su nivel, ¿verdad?, rindamos nuestros pensamientos. Que siempre sospechemos de lo que creemos. O sea, ¿de qué manera el mundo me está influenciando y yo no me estoy dando cuenta? Y no, Señor, que yo tenga tus pensamientos. Y que yo lo haga a tu manera. So that I would do things your way. Y de, cuando entendemos que esta esperanza ya empezó hoy con nuestra sumisión y con el Espíritu Santo de Él en nosotros. Y cuando pensamos que esta misión comienza hoy con el Espíritu Santo en nosotros, entonces somos capaces de ser testigos de una manera diferente. Voy a leer esta filmina primero en español y luego la tenemos en inglés, pero dice, Porque Él recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra, nosotros también tenemos autoridad para representarle, para ir y hacer discípulos, siendo testigos del poder de su resurrección y del perdón de los pecados, animando a otros a esperar la venida del Salvador, procurando el bien de la ciudad en la que vivimos, el bien de la vida aquí en la tierra, y sometiéndonos al Señorío de Jesucristo. Tenemos esperanza porque su Espíritu Santo vive en nosotros. Gracias por ver el Espíritu Santo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar para cerrar la transmisión. Y después sí, vamos a tener aquí tiempo de administración para quienes lo necesiten. Entonces, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Y por esa primera resurrección que hemos pasado de muerte espiritual a vida. Y sí, Señor, esperamos tu venida. Y esperamos ese cuerpo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y esperamos esa vida donde tú gobiernes, Señor, ya tu gobierno en pleno. Pero también, Señor, recibimos la verdad que desde ya nos sometemos a tu gobierno. Y clamamos, venga tu reino. Y we cry, let your kingdom come. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad aquí en nuestras vidas como en el cielo. Hágase tu voluntad aquí en nuestras familias. En tu iglesia, en tu iglesia, en tu iglesia, en ser testigos, en ser testigos, en ser testigos. Señor, que podamos llevar tu presencia donde nosotros vayamos. Y que seamos parte del extendimiento de tu reino. Que podamos ser parte del spread de tu reino. Bendice, Señor, a cada uno acá. Bendice a todos los que están aquí, Señor. Bendice a nuestras familias. Oramos sanidad, Señor, por aquellos que están enfermos. Reprendiendo toda infección en el nombre de Jesús. Reprendiendo toda aflicción en el nombre de Jesús. Reprendiendo toda muerte en el nombre de Jesús. Y pidiendo, Señor, tu vida. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado en todos. May your name be exalted and glorified in everyone. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. 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 Ok, podemos cerrar ahí grabación. Y si alguien quiere recibir ministración, con mucho gusto, oramos. Ok, we're shutting down the transmission. And if anyone would like personal prayer, we would be happy to receive you. Gracias. 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 Gracias.